Música Con la ropa hecha, jero desde arrancarnos La inocencia abocaos mientras planchamos La mañana atendemos la noche a secar ¿Dónde vas? Si aún el grillo no gible No se han acostado las calles Ni los besos se han dejado engañar Y el desnudo la brisa colgazanea por la falda de la sierra Y baile contigo hasta el alba Entre flores celosas que vuelan cometas Va a llamar tu atención Y ladran que se quieren meter Entre tu piel y ese colchón Que tanto manche junto al edredón Hasta el humo del cigarro traza tu contorno Y me recuerda que nunca fuiste de nadie Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y subo por tu pelo Me paro en tu boca y no muero Riego el tiempo sin miedo Y te apiezo latidos con terciopelo Te miro de reojo y me salen canciones traviesas De esas que empujan la vida Que cae gota a gota en tu teja Con las migajas de tus labios hago un lazo Y embotello los versos que voy dando Toslando al mar de tu sigilo rapa Quédate Si el hecho ya está arropado El cerco muy bien alicatado Y las uñas listas para rozar Me topé con el frío Que dice que ya no se droga Que encontró tu olor nadando En tu contoneo No necesita más adicción En el tintero dejo Mil desvelos Y una canción sacada de la puerta De cualquier bar Salieron las nubes Mancharon el cielo Pa' que el sol no joda Y no venga a quemarnos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Subo por tu pelo Me paro en tu boca y no muero Riego el tiempo sin miedo Y tapizo latidos con terciopelo Te miro de reojo Y me salen canciones traviesas De esas que empujan la vida Que caigo ta gota en tu teja Y subo por tu pelo Me paro en tu boca y no muero Y tapizo latidos con terciopelo Y te miro de reojo Y te miro de reojo Y me salen canciones traviesas De esas que caigo ta gota en tu teja Y te miro de reojo Y me salen canciones traviesas Quédate Si el lecho ya está arropado El cerco muy bien alicatado Y las uñas listas para rozar